Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Una recomendación que les doy cuando vengan a San Cristóbal de las Casas, es venir a este hermoso y tradicional kiosco, donde van a disfrutar de la marimba del kiosco, que les va a deleitar con las canciones tradicionales chiapanecas. Y vámonos con Caminito a San Cristóbal de las Casas. ¡Vengan! Llegamos al pueblo mágico de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, sede de la tercera edición de la Feria Internacional de Turismo de Aventura, Atmex 2014. Este destacado foro de negocios es el único en su tipo en América Latina y reúne a profesionistas en el importante segmento turístico de aventura. Actualmente tiene un valor de mercado de 260 mil millones de dólares anuales a nivel mundial. Para nosotros el día de hoy es importante porque es la primera vez que en Chiapas tenemos esta Feria de Aventura, esta feria que habrá de traer a más de 30 estados de la República, a los cuales saludo con mucho aprecio y cariño a todos los representantes de sus estados que el día de hoy están con nosotros. Son 30 estados de la República que están viniendo a exponer. No solamente es importante para Chiapas y para San Cristóbal de las Casas la deprama económica que va a generar estos días de la gente que viene a exponer en esta Feria de Aventura, sino principalmente las citas de negocios que se van a realizar aquí en San Cristóbal y que van a detonar un mayor turismo y una mayor derrama económica para San Cristóbal y para el Estado de Chiapas. La Feria de Turismo de Aventura México-Chiapas 2014 es un encuentro único en su tipo en América Latina que promueve las bellezas naturales y las riquezas culturales de nuestro país. Sin duda alguna, Chiapas es un estado rico en historia, rico en cultura, pero sobre todo en naturaleza. Y tenemos un gran potencial que debemos de explotar. Para Chiapas es un orgullo ser anfitrión de este foro que reúne a los profesionales del turismo de aventura, nacionales e internacionales, para promover los destinos de naturaleza de nuestro país. Bueno, estoy encantada de estar aquí en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, en Atmex 2014 y recibirte a ti con mucho gusto, querido Carlos Joaquín. Muchas gracias, Pati. Un saludo a todos. Pues también con mucho gusto de estar aquí en San Cristóbal de las Casas. ¿Cuál es el papel de la Secretaría de Turismo para apoyar, para regular, para promover el turismo de aventura y naturaleza de nuestro país? Bueno, mira, Pati, yo creo que lo más importante es el poder facilitar la actividad del turismo. Entendemos muy bien que cada una de las actividades del sector se hacen desde lo local, se hacen en el municipio, en el propio destino. Y creo que lo más importante es el poder facilitar y agilizar ese tránsito de turistas, el que puedan llegar a cada uno de los diferentes atractivos, apoyar la inversión privada, que es fundamental. Y hoy uno de los propósitos más importantes que la Secretaría tiene, que es el trabajo transversal, el poder apoyarse en las diferentes secretarías y dependencias del Gobierno de la República, para poder lograr esa facilitación y agilización, lograr una mayor conectividad, para poder llegar a cada uno de los destinos, para poder trasladarse dentro de cada uno de ellos, el que existan las opciones para la inversión y que eso a la vez genere un mayor producto turístico y que ese producto turístico se convierta en un atractivo para que más turistas nos visiten. Carlos, gracias por estar con nosotros aquí en San Cristóbal de las Casas en ADMEX 2014. Gracias, Pati. Al contrario, un gusto estar con ustedes. Secretario, estoy muy contenta de estar aquí en su estado, de ver el éxito de ADMEX 2014. Muchas gracias, Pati. Nosotros también estamos muy satisfechos y muy motivados a seguir fortaleciendo este segmento que es tan importante para la entidad. Secretario, Chiapas, Junta de Lanza en Turismo, Aventura y Naturalidad. Ustedes tuvieron en el 2011 la cumbre de ATTA, de la Adventure Travel Trade Association, y eso le dio origen a ADMEX. México es un orgullo y un privilegio. Efectivamente, en esta ocasión ya se trata de la feria única en América Latina, única en México, la tercera edición, y Chiapas tenía todo para la competencia y la designación de la sede, precisamente por esta gran riqueza. Imagínense ustedes en 98 centros turísticos de naturaleza, prácticamente todos ellos manejados por grupos comunitarios, pero además repartidos en toda la entidad, en la región de la selva, en la fronteriza, en la costa, en el centro, en los altos de Chiapas. Y eso, sin lugar a dudas, es un activo muy importante para desarrollarnos en este segmento, que junto a la cultura son los baluartes del turismo en Chiapas. Lo tiene todo y además las cifras de esta edición de ADMEX fueron muy buenas, muy positivas. Secretario, ¿no las puede compartir? Con mucho gusto, tuvimos más de 1.400 visitantes en general, pero tuvimos 70 compradores internacionales, 82 nacionales, 250 visitantes profesionales, 245 expositores, estuvieron 30 estados de la República Mexicana, hubo un flujo enorme de negocios, más de 3.500 citas. Y eso es muy importante, porque no solo nos rinde frutos la presencia de ADMEX como evento en sí mismo, por la derrama económica que genera en San Cristóbal y en la región, y en los viajes de familiarización que se están llevando a cabo por la entidad, sino que además siembra para futuros negocios. Y eso es lo que se trata, ir rompiendo la estacionalidad, e ir procurando que el turismo de naturaleza respetuoso del medio ambiente, insisto en el tema, siga creciendo en un estado que tiene tantas posibilidades. Secretario, gracias por estar con nosotros esta tarde, y felicidades por este gran éxito de ADMEX 2014. Muchas gracias, Pati. Al regresar, no te lo puedes perder. Conozcamos juntos a la activista medioambientalista más importante de Latinoamérica. ¿Y qué creen? ¡Es una mexicana! En el marco de ADMEX 2014, tuve el privilegio de moderar la conferencia magistral Una mirada hacia la conservación a través de los ojos de un jabalirrojo, de un gran ejemplo de mujer, mi amiga Marta Pati Ruiz Corzo. Su principal logro ha sido que la Sierra Gorda Querétana haya alcanzado el estatus de reserva de la biosfera gracias a un sistema de gestión público-privado excepcional. A través de su trabajo y defensa, el 33% del estado de Querétaro está ahora protegido como reserva de la biosfera. Hoy vamos a hablar del gran amor que Pati le tiene a la tierra. A la tierra que es de todos nosotros los humanos, y que debemos de cuidar, debemos de proteger. México es un gran país que alberga la mayor parte de los reptiles del planeta. Bosques, lagos, mares y culturas vivas. Pati, ¿para ti cómo fue que pudiste lograr conjuntar los elementos para que en tu comunidad pudiera existir la sustentabilidad que no dañara la huella? Pues amigos, el Grupo Ecológico Sierra Gorda es una organización de la sociedad civil, madre de otras cinco organizaciones, que no los canto en explicarles, pero juntos desarrollamos un modelo de conservación participativa. En la reserva de la biosfera de la Sierra Gorda que está en el Corazón. Yo me fui a vivir allá con mi familia hace 32 años. Yo fui una señora de aceite maquillada de tacón. Y pues un día nos la jugamos, mi esposo y yo, y dejamos doctores y la seguridad de la vida moderna. Y nos fuimos a vivir a una comunidad, a una comunidad, aprender a vivir con poco los placeres tremendos de la vida simple. Oye, no perdimos nada, ganamos todo. Ya estando allí, viviendo, conociendo las comunidades locales, mi esposo de la región, de una familia grande y querida de la Sierra Gorda, él tiene tíos, compadre, señora que lo consienten y hacen sus gorditas a donde llega don Beto, es muy bien recibido, él opera un programa de conservación con vigilancia continua en más de 40 mil hectáreas de la reserva, ¿no? Porque tenemos muchas estrategias en el pago de servicios por compensaciones de carbono, por servicios hidrológicos, compra de tierras como reservas silvestres para la vida. Y regresa allí y se recobla y es una maravilla, ¿no? Le pones una cerca, se saca el ganado y la vida sin vestres se pasa a la voz. Y tenemos una red de reservas privadas. Roberto opera todo esto y él es una parte esencial y muy querida de este sueño que juntos comenzamos hace 27 años. En el municipio se formó grupo ecológico y hemos conseguido la participación de las comunidades locales en primer lugar conociendo bien los contextos sociales, geográficos, sí, y con mucho trabajo. Mi plan de actividades tiene 162 actividades y les juro que son verdad cada una de ellas, ¿no? Operamos con 17 mil niños cada mes en 170 escuelas Celebramos cada año 50 festivales para enseñarles a los niños a amar a la tierra Y se congregan 300 gentes acá, 400 allá Y es un reconocimiento a nuestro raíz, sí, y nuestra relación con la tierra Así hemos conseguido la participación Les podría yo contar un montón de programas, de proyectos Pero ha sido tejiendo directo con las comunidades Estando allí con ellos, dándoles la cara, cumpliendo los compromisos Capacitándolos, acompañándolos, buscando cómo hacer posible las cosas Y hoy día contamos con una participación de 35 mil serranos cada año Hacemos saneamiento, restauración, conservación, turismo, educación ambiental Regeneración de suelos en parcelas agropecuarias, guardaparques Son redes y redes y redes que estamos para custodiar el territorio sagrado de la Sierra Gorda Un territorio que hoy día representa el 33% del estado de Queréjaro Y que gracias a tu labor, Pati, hoy día es reserva de la biosfera Te quiero preguntarte, ¿qué es para ti el concepto de sustentabilidad en materia de conservación? Bueno amigos, hablar de sustentabilidad en nuestro país es muy complejo Y un parque nacional en Estados Unidos, pues ¿qué problema tiene? Son terrenos nacionales, no tienen comunidades En cambio aquí en Namás, Filitla, San Luis Potosí, tiene más de 350 comunidades Yo en la Sierra Gorda tengo 638 comunidades Y ellos son los dueños de la tierra Así que el jaguar vive en sus bosques, en ellos El capital natural de México está en manos de la extrema pobreza Y no es solamente de México, es una continua energía Los recursos bióticos están en manos de la extrema pobreza ¿Cómo le hiciste, Pati, para que te voltearan a ver este trabajo tan largo? Yo sé que son más de 28 años de trabajo Pero para que la comunidad creyera en tu visión de que ibas a brindarles un bienestar Ay, amiga, anduve en el acordeón Cuántas fiestas de la tierra, cuántas visitas comunitarias Cuántas campañas de limpieza, cuántos murales pintados Cuántas funciones de teatro, de cine Cuántas reuniones para enseñarles a comer saludable Capacitaciones para las hortalizas Así se teje socialmente Y la gente se va sintiendo querida ¿Y saben cuál es el hilo que usamos en Sierra Gorda? No es moderno No lo usamos Se llama amor Porque el amor es un lazo indisoluble Que mucha falta le hace a este planeta Y la gente sabe Sabe que los queremos Que los respetamos Que somos sus socios Yo tengo proyectos donde tengo 22 años Tengo en el sótano del barro, ¿no? Era yo una muchacha cuando empecé a trabajar allí Y 200 ¡Gracias! Pati, la verdad es que es un orgullo estar aquí contigo Compartiendo el foro Lo que nos has platicado nos ha hecho crear más conciencia Nosotros que somos la industria, que somos el sector Que tenemos la batuta de hacer el cambio Gracias Nos has dado un gran regalo Muchas gracias Al regresar, tomaremos camino a la región de los Altos de Chiapas Nos maravillaremos con San Juan, Chamula y Sinacantán No te lo puedes perder Ya volvemos A la mañana siguiente Tomamos camino rumbo a la región de los Altos Para visitar y conocer la cultura De San Juan, Chamula y Sinacantán Donde habitan Culturas vivas ancestrales Bienvenidos a San Juan, Chamula Se encuentra a 20 minutos de San Cristóbal de las Casas Estamos festejando Atmex 2014 La feria de turismo de aventura y naturaleza más importante de México Y vamos a platicar en este momento Con una persona muy especial Nuestro guía de turistas aquí en San Juan, Chamula Que les va a decir Por qué tienen que venir a visitar este sitio Tan enigmático y místico ¿Cómo está? Aquí en San Juan, Chamula Es la fiesta de Santa Rosa Aquí en San Juan, Chamula Por eso vino mucha gente Aquí en la plaza Aquí en la iglesia de San Juan, Chamula Sí, San Juan Bautista La iglesia Usted es una comunidad Que se maneja de manera independiente Tienen usos y costumbres muy especiales Sí, aquí en San Juan, Chamula Aquí están muchos costumbres Llegan muchos turistas aquí en San Juan, Chamula Y también nosotros vivimos allá en una comunidad Aquí venimos aquí en San Juan, Chamula También es mi municipio Atrás de mí la iglesia de San Juan Bautista Es una iglesia muy especial Donde se hacen rituales muy significativos Sí, así es Porque se conocen muchos turistas Llegan muchos turistas aquí En diferentes países De diferentes estados aquí en San Juan Así que aquí los esperamos No se vayan Porque en este momento Continuamos nuestra ruta Vamos a ir a Sinacantán Para descubrir cuál es la belleza De ese sitio tan hermoso Que comprende esta región De los alrededores de San Cristóbal de las Casas Aquí en Chiapas ¡Vámonos de tour! Otra recomendación que les doy Cuando vengan a San Juan, Chamula Es visitar su mercado Miren nada más Qué belleza de trabajos manuales Artesanías Que elaboran Para que ustedes se lleven a su casa Qué belleza Esto es Un chal Que tejen aquí en San Juan, Chamula Y esta niña hermosa Me acaba de hacer una flor Para que lo porte como Ellos lo portan con mucho orgullo Muchas gracias De nada En este momento Me voy a vestir de Sinacanteca Aquí con mi amiga Paula Continuamos de tour En este precioso estado Chiapas Y estamos en la región de Los Altos Y llegamos a Sinacantan Que quiere decir Casa de Murciélagos En Sotzil En este sitio tan precioso Ustedes van a poder disfrutar De su cultura viva Y me acompañan aquí Estas chicas preciosas ¿Cómo estás? Bien Yo me llamo Petrona Mucho gusto por venir aquí A Sinacantan Paula ¿Hace cuánto tiempo Que tú Te dedicas A esta labor? Me imagino Que la has aprendido Durante generaciones En tu familia Sí Hace como Me enseñaron Cuando yo tenía 11 años A hacer el telar Y a bordar Ahorita ya sé Hacer caminos de mesa Manteles Ochal Todo así hecho en el telar Paula Yo sé que Estos dibujos Van relacionados Con su cultura Con su tradición ¿Me quieres hablar de ellos? Mira Es que como aquí Siembran flores Por eso casi ahí Sacamos las flores De los colores Y ya lo ponemos En los manteles En el chal Y en la falda Y en las blusas Ustedes son de las pocas Culturas vivas Que todavía Se viste con su Atuendo ancestral Sí ¿Ustedes no usan otra ropa? No, no usamos otra ropa Siempre Usamos así Nada más que hacemos Otro chal La blusa y la falda Siempre lo cambiamos así Pero Nunca lo cambiamos No usamos pantalones O nada Nada de eso Quiero decirte que para mí Es un orgullo Y un privilegio Poder portar Parte de tu cultura Y mostrarla A ustedes amigos Esto hay que difundirlo Esto es México Y Chiapas Está aquí Y está vivo Lo que estoy haciendo Primero Es la base Como de esta Me tarda dos semanas De trabajo La base Cuando yo ya termine así Lo tengo que terminar Hasta por allá Y ya lo corto Y ya queda un camino Camino de mesa Y después Ya viene el bordado Encima ¿Qué lengua hablan? Sochil Sí ¿Cuánto tiempo te tardas Haciendo este camino? Un mes Ya con el bordado Y ya queda todo así Ya queda todo bordado así Elbo Este bordado También sale Del telar ¿Verdad? ¿Cuál? No Este es bordado a mano Aparte Lo que estoy haciendo Es nada más la base Esta como todo es blanco Puedo hacer de otros colores Y después cuando ya termine Ya hago el bordado ¿Para hacer el bordado Trazas aquí un patrón O todo lo tienes en tu mente? En mi mente ¿Y cómo haces que no se te vaya chueco? No Es que nosotras ya sabemos Qué flores Y qué animalitos Lo podemos poner así Ya lo sabemos así ¡Qué maravilla! Paola Me gustaría muchísimo Que invitaras a nuestros amigos Que nos están viendo en este momento A que vengan aquí Te visiten Y se lleven estos telares Estos trajes tan especiales A sus casas Diles cómo llegar Mira Soy Paola Y aquí los espero Soy aquí en Chiapas Aquí de Sinacantán Para que visiten mi casa Y mi familia Como vivimos aquí Y a ver los telares de cintura Son bienvenidos aquí En mi casa Y aquí en Chiapas Aquí de Sinacantán ¿Ya escucharon? Esto es Chiapas ¡Chiapasionate! Paola nos invitó A pasar a su cocina Para aprender Cómo se prepara El mistamal Y hacer deliciosas Tortillitas a mano A la leña Como en tiempos ancestrales ¡Mmm! Me preparé un taquito De frijol Con pepita molida Y queso chiapaneco Que estaba Para chuparse los dedos La alimentación Lo que hemos de tener Es las citas De negocios Que tuvieron la oportunidad Nuestras amigas Y amigos hoteleros De llevar a cabo De concretar Paquetes Y que estoy seguro Que va a atraer Un mayor turismo De aventura Al estado de Chiapas Como pudieron ver Comprendimos la importancia De este foro De negocios De turismo De aventura Y estamos listos Para su próxima edición Atmex 2015 Que se llevará a cabo En la puerta de entrada Al mundo maya Palenque Yo soy Patia Versbush Y te invito A que juntos Vayamos de tour Y de Chiapasiones Cadena 30 La televisión Más abierta que nunca